Es una canción que viene enseguida para todos ustedes que nos acompañan Se llama, dice... Vamos a hacer una cosa así, cántela conmigo en primavera para ser llena Se llama, perdóname, mi amor Si te vas, si quieres sufrir Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Y no sé más de todos los cuerpos De mi primer amor Todo lo que me sé Y hoy te vino a ver Perdóname, mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me puede hacer No vuelve a suceder No vuelve a suceder No vuelve a suceder Jamás, jamás Jamás No vuelve a suceder No se muere un nuevo amor Y peguése en la primera vez, en la segunda vez. Y en la segunda vez, en la segunda vez, y a todos los días, en la segunda vez, en la segunda vez, en la segunda vez, Perdóname, perdóname, perdóname por tu vida Y no me desvanecí por tu amor, nada más, nunca más Perdóname, perdóname, perdóname por tu vida Perdóname, perdóname, perdóname por tu vida Perdóname, perdóname por tu vida Perdóname, perdóname por tu vida